Bienvenidos a una nueva sesión de práctica. Hoy vamos a practicar a hacer lo que sería el gesture drawing o el dibujo de dummies de modelos femeninas. Para esto vamos a usar un pack de fotos de una modelo que compré en ArtStation. La chica es como bastante fitness y entonces eso va a estar cool para el tipo de dibujo que podrías usar para personajes tipo Red Sonja o alguna superheroína de Marvel. Entonces bueno, vamos a empezar con esta práctica. Para la práctica del día de hoy me están acompañando los alumnos de la Membresía Dibujante Pro de mi escuela de dibujo online. Así que bueno, durante la práctica vamos a estar hablando, vamos a estar participando todos. Y bueno, así como que si quieres participar en estas dinámicas tú también y ser parte de las conversaciones y de las prácticas y todo esto, te puedes unir a nuestro grupo en Patreon con el tercer cheer que es el de Master Jedi o de una inscribirte en la Membresía Dibujante Pro de mi escuela de dibujo. Así que bueno, arrancamos con esta práctica y bueno, ya chicos pueden empezar a hablar. Las fotos van a estar cambiando cada cinco minutos y empezamos... Ahora. Empezamos entonces con esta práctica. Esta chica la utilizamos en la clase de... En una de las prácticas de anatomía femenina, en el curso de anatomía femenina de la escuela. Y de verdad que está cool porque es como... O sea, todo lo que quieres marcar de la anatomía femenina. O sea, que se vea así como que bien fitness, fibrosa. Esta chica lo cumple pero completamente. Entonces está como súper buena su referencia. Y bueno, y aquí en esta foto, fíjate que aparte de la foto de la chica como tal, también la posición en la que están tomando la foto está interesante porque está así como en contrapicado. O sea, se ve así como un poquito desde abajo hacia arriba. Entonces eso te da como una medio perspectiva ahí buena para practicarlo. Lo único que puede ser confuso es que siento que hay como medio deformidad a los extremos. Entonces fíjate como que se empieza a ver la mano como demasiado grande por el tipo de lente que se está usando. Pero bueno, está cool. Es parte de lo que podemos empezar a dibujar. Bueno, tenemos cinco minutos para hacer esta práctica. Y normalmente la gente habla más en este grupo. Lo que pasa es que como dije que lo iba a subir a YouTube, ya como que todos se quedaron callados y les dio pena. Ah, acá estamos. Cinco minutos y ya. Sí. Tal cual. Bueno, aquí voy. La parte de la espalda, recuerda que siempre va a ser así como un poquito recta. Ok. Toda esta parte puede ir un poco más curva hasta que llegue hasta acá. Y bueno, aquí es donde empiezan los oblicos. Empezaríamos con lo que es el glúteo. De la persona. Yo voy a hacer lo que se haga, profe, mejor porque yo no he visto el curso de Domista. Bueno, bien bueno. Porque no has visto esos cursos todavía. Tienes acceso a todo y estás ahí haciendo otra cosa. Regaño en plena clase. Bueno, para que los que estén viendo esto en YouTube sepan que soy un profe bien regañón. El regaño más suave. Sí. No, los regaños que no se graban son más fuertes y efectivos. Cualquiera cae. El profe maltratador. La explotación. No, bueno, pero si vamos a ser así como que súper condescendientes de, ay, dale, papadito, está bien que no lo hagas y tal, entonces nunca van a aprender. No lo haces. Claro. La idea es que se pongan las pilas. A mí, por ejemplo, cuando he visto clases con profesores, eso es una de las cosas que más me molesta. Que a veces los profesores que me han tocado son como muy panas. Entonces, por no querer, claro, siempre son como cursos participativos. O sea, no es como que te vas a dar una calificación y tal. Pero por ser panas, no te dicen las cosas en las que estás fallando. Entonces, yo como que, bueno, mira, hice esto, pero me gustaría saber qué es lo que hice mal. No, no, vas muy bien, vas muy bien. No, 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 pero dime en qué estoy mal para saber en qué me tengo que enfocar. No, no, vas muy bien. Y es como, no. ¿Sabes? Entonces. Todo, todo está mal, todo está mal. Sí. Ahí te dicen. Y que, bueno, quería saber qué está mal. Todo está mal. No, pero sí, este, nada, está bueno que te digan, por ejemplo, mira, no sé, está fallando en las proporciones. Está más atento en las proporciones. Está fallando en el dibujo de las manos. Ponte las pilas con las manos. O sea, cosas que no sea como una crítica por fastidiarte, sino que sea así tipo, para, sí, para concientizarte en qué puedes estar fallando. Estás fallando en algún momento. Porque si no, uno piensa que lo está haciendo perfecto y en realidad estás metiendo la pata y entonces toda la vida vas a pensar que no, vale. Estoy haciendo de... Perfecto. 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 Y yo. Bueno, hasta aquí llegamos con este dummy. Estaba medio complicada esta... Esta porción. En estas de cinco minutos siempre me alcanza como para hacer esta estructura. Ya cuando tengo que hacer una definición así más... Más específica, como que necesito una práctica de por lo menos 15 minutos. Listo. Nos quedan. Listo. Nos vamos con otra. Tiene la fuerza número dos. ¿Qué hacemos con esta? ¿La guardamos? No. ¿La escanea? No, ya. Abre otra capa y a la siguiente. ¿Qué hacemos con esta? Bueno, el que falle la práctica invita a las pizzas hoy. Pero sin ping. Menos malo, está Ken. Me parece que... Me da risa que... Lo sucio que tiene el pie de la chica aquí, ¿estás viendo? Como que... No le... En el estudio ese donde están tomando las fotos, como que no le pasan una escoba desde el 84. Me gusta esta referencia. Lástima que no tenemos más tiempo así como para analizarla por el tipo de práctica. Pero fíjate como se ve aquí marcado el tríceps en esta posición. Es una posición que rara vez la encontramos y que nos ayuda que cuando vamos a hacer un dibujo en esta pose, marcar el tríceps de esa forma, este... Se ve brutal. Entonces fíjate que el tríceps siempre apunta hacia el codo. Viene para acá, y de esta forma, hace lo que viene siendo el codo. Es una buena referencia para dibujar. Sí, sí. Este modelo me parece que está brutal, tanto... O sea, como es físicamente, como las poses que hace. Son unas buenas poses... Este... Todavía nos queda bastante tiempo. Yo pensé que quedábamos unos tiempos. Quedan dos minutos y tanto. Te está yendo volado ese tiempo hoy. Esta posición del pie también es complicada de hacerla. Es como que el pie todo desde atrás está heavy. Pero bueno, situaciones que vamos a tener que dibujar. Bueno, en otras... Noticias, el calor en Buenos Aires está insoportable. Pero insoportable nivel... Que siento que me estoy cocinando vivo. Ahorita sí que me da hambre. Ahorita se agarra una parte del brazo y... Hoy ha estado heavy, heavy de pana. Bueno, aquí creo que ya hice todo lo que podía hacer. Sí, todavía queda un minuto. Y hay otras cosas que podría hacer como definir más los dedos y esto. Pero quisiera como hacer zoom acá para ver bien la referencia. Bueno, la chica es musculosa. Bueno, la chica es musculosa. Alguien se le está colando ahí la llamada. Ya nos están mandando a lavar los platos. Voy, voy. No, a los platos no hay que comer. Me quedo con... Con hombros de billetas. Entonces tampoco así, loco. Bueno, ya casi 7 segundos. Nos vemos con la próxima pose. Esta se parece mucho a la otra, así que la voy a saltar. Vale. Esta está como más o menos en la misma posición. Esta me gusta más. Lástima que hoy no se conectó Ken. Esta posición, a él que le gusta dibujar todo así como con escorzos y tal. Esta pose le quedaría buenísima para uno de sus personajes. Si, y también que tiene los músculos pues muy bien definidos. No, a mí me está fallando el computador. No sé qué le pasa. No se va a poder guardar las poses. ¿Las puedes mandar por el Discord? Este, no porque aquí no estoy controlando yo los archivos. La aplicación va saltando los archivos de manera aleatoria. Entonces yo no como que no los estoy guardando. Esto es una práctica así de en el momento. Disfrútalo ahorita porque después, quién sabe. A esta tipa deberían ponerla a ser una película. Esa es la cosa. Cuando hacen así como las películas, los superhéroes, los actores siempre nos ponen así como que súper musculosos y tal. Que se parecen a los personajes de los cómics. Pero las mujeres son como más permisivas para este tipo de personajes. No usan, uy, estas mujeres así súper fitness. Esta quedaría perfecta así, ¿sabes? Como con una guerrera tipo Wonder Woman o una Black Widow, una supergirl, ¿sabes? Se ve así como poderosa. Sí, se ve que tiene ese papel, sí. Esta mujer tiene como el cuerpo de tu ilustración que hiciste este año, la de Red Sonja. Sí, tal cual. Por lo menos ella es de Red Sonja que daría Brutality. En fin, ¿qué es Red Sonja? Me está fallando el parque tú. Estas partes siempre son complicadas hacerlas sin el zoom, lo que son las manos. Pero este tipo, o sea, como que el fin de este tipo de prácticas que estamos haciendo ahorita es como más para ubicar las cosas rápidamente y aprender a eso, ubicarlo en una práctica rápido. Porque cuando nosotros vayamos a hacer como dibujos, en donde podemos pasar bastante tiempo con el dibujo, que esta fase de la construcción sea algo en lo que pasemos poco tiempo. O sea, como que no nos tardemos tanto en esto, sino que, ta, 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 armas tu dibujo y ya pasas a lo siguiente. Entonces, como que ese es el fin de este tipo de prácticas. Eso y mejorar la observación. Porque entonces tú ves, como que ves la fotografía y de una vas a dibujarla. Entonces, ese tipo de prácticas nos hacen mejorar, pero muchísimo. A mí cuando me la recomendaron, yo estaba así como, nada, pues es que me da flojera como hacerla. Porque como que quería mejorar todo con hacerla una vez. Pero ya cuando la vas haciendo dos, tres veces y tal. Cuando ya vas como por la vez veinte que estás haciendo este tipo de prácticas, empiezas a ver que ya los dummies te están saliendo así como que mucho más rápido. Como que le agarras mejor la postura a todo. Y esto después, cuando vas a hacer tus dibujos, te ayuda, pero inmensamente. Bueno, está listo. Quedan nueve segundos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esta viene siendo como más o menos. Vamos a cambiar otro para que sea como más diferente. Esta está más o menos desde el mismo ángulo. Es otra pose, pero... Ok, me gusta esta. Vamos con esta. Y seguimos con la pose cuatro. Esta pose está buenísima para, o sea, nada más la posición de la cabeza, ya es todo un reto. Una vez me preguntaron que si era necesario siempre arrancar por la estructura del muñequito de palitos. Yo diría que sí, porque si no nosotros vamos a estar tratando de hacer un montón de músculos, de estructuras y tal, y qué sé yo. El muñequito de palitos es lo que te da la forma, ¿viste? Entonces como que la forma, la posición, entonces a veces nos podemos poner a hacer mucho musculito, muchas cosas, pero si no logramos la posición inicial, como que todo lo demás puede quedar inservible. Aquí que ya estoy moviendo. A mí me pasa que me gusta mucho hacer este tipo de prácticas y a veces como que prefiero hacer estas prácticas que los dibujos definitivos. O sea, como que prefiero así pasarme una tarde dibujando referencias así. Sí, perdóname. ¿Qué pasó? Nada, que se me fue a internet el celular y me sacó de la clase. Ah, pero bueno, tranqui, me interrumpí de lo que estaba diciendo y ya se me olvidó que estaba diciendo. Bueno, aquí. Ah, no, ya me acordé que me gusta hacer este tipo de prácticas más que dibujar personajes así. O sea, a veces que si tengo una tarde libre y entonces como que, bueno, no sé, me pongo a dibujar un Spider-Man o me pongo a practicar Domys. Y entonces, bueno, lo pongo aquí. Esto en este, muchos artistas lo llaman el Hester Drawing. Bueno, o sea, como que es esto, la práctica de las posiciones, de la gesticulación de los cuerpos. Esta práctica la hace también alguien, un mangaka muy famoso. Bueno, es que esto es como clásico. Esto, la mayoría de los artistas lo hacen. ¿Quién me agarra? El de JoJo. No más que lo exagera. Ah, sí, sí. Exagera las poses. Ese también puede ser el ejercicio. O sea, como que agarras la pose y como la exagerarías así y llevarla al extremo. Pero es como cuando ya tienes así bastante práctica porque también necesitas saber como que hasta dónde el cuerpo aguantaría. A menos que sea la intención de hacerlo así como que súper exagerado y tal. Por ejemplo, a Spiderman siempre le hacen unas poses exageradas porque, bueno, se supone que Spiderman es como un superhumano que tiene una superflexibilidad y tal. Entonces puede hacer poses que una persona normal no haría. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo me quedo? 30 segundos. Yo no vi la copa, papá. ¿Esto es para los de Patreon o para los de YouTube? Esto es para YouTube hasta esta pose. Ya ahorita después que terminemos esta pose despedimos y nos quedamos con las siguientes poses para Patreon. Y bueno. A ver, quedan 7 segundos. Y ahorita entonces pausamos esta. ¿Patreon cierto es que no tiene censura? Sí, para Patreon luego podremos hacer prácticas sin censura. Igual vamos a seguir con este modelo y todas las fotografías que ella utiliza están vestidas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta práctica. Ya sabes que si te quieres unir a este grupo de prácticas en donde vamos a estar haciendo dummies, rostros, manos y cualquier tipo de práctica, te puedes unir a nuestro Patreon con el tier más económico. Puedes ver estos videos completos con toda la sesión y si te metes en el Master Jedi, te vas a poder unir con nosotros a esta clase. Recuerda que también te invito a que te unas a mi escuela de dibujo, clasesdibujo.online en la Membresía de Dibujante Pro. Vas a tener acceso a todo esto, más todos mis cursos de dibujo y dos clases en vivo toda la semana. Espero que te haya gustado este video. Me quedo con la gente de Patreon y nos vemos. Yo soy WilnoName y chao. Y seguimos entonces. Dame un like, compartan la campanita. Ah, mira, se me olvidó si me fue eso. Sí. Escena post-crédito. Si no se suscriben WilnoName y chao. Escena post-crédito. Suscríbanse, denle like, dejen un comentario para que más gente le salga. ¿Y cuál era la otra cosa que dijeron? Sí, campanita, ta, 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 ta y todo eso. Y bueno, próximamente el OnlyFans. ¿Qué?